¿Qué es el riego por superficie? En los sistemas de riego por superficie, el agua es aportada al suelo, cubriéndolo en su totalidad o circulando sobre éste, a la vez que se infiltra en su interior. Algunos de estos tipos son riego por inundación. El agua se aplica sobre el terreno, quedando inundado éste y a la vez infiltrándose poco a poco en su interior. Y el riego por escurrimiento o vertido. En éste, el agua es aplicada a la cabecera de zona a regar y discurre por éste aprovechando el desnivel existente en el terreno, a medida que se infiltra en el mismo. Síguenos para que aprendas más sobre sistemas de riego